bienvenidos una vez más vamos a continuar con el punto número 3 que sería pronunciación en esta sección tenemos dos consonantes son sonidos pareja por eso es que están en esta misma lección una de ellas es muda y la otra genera vibración partimos primero con la consonante s por fortuna para nosotros los latinos pronunciar esta s no debe ser complicado porque es como cuando pronunciamos la letra s en español es el mismo sonido que se genera es mudo en comparación con esta consonante z que estar acá también es como si pronunciamos la letra s sólo que vamos a generar una vibración en nuestra garganta y pronunciamos si generamos una vibración en nuestra garganta para producir el sonido correcto cuando la s se encuentra al principio intermedio o al final el sonido es el mismo pero cuando la z se encuentra el principio o intermedio y final es diferente por ejemplo cuando está al principio genera la vibración pero cuando la z se encuentra intermedio al final va a ser como un sonido de zeta suave pero para nosotros los latinos será como pronunciar el sonido de la s brasil una zeta suave aquí tenemos el número 0 la z se encuentra al principio entonces generamos esa vibración 0 luego tenemos el verbo tv y finalmente la contracción con otro nombre es estamos aprendiendo estos sonidos porque lo estamos utilizando en sustantivos en plural la lección anterior aprendimos a pluralizar sustantivos en este caso tenemos algunos ejemplos por ejemplo la palabra sillas sería como una zeta suave chairs la palabra cámaras al final una zeta suave cambras llaves y mochilas o bolsos ahora vamos con estos sustantivos que terminan con la s books si comparamos el sonido de estos grupos podemos escuchar que ambos suenan igual al final entonces para nosotros los latinos no hay dificultad al momento de pronunciar la zeta o la s al final de una palabra ya que ambos los estaríamos pronunciando con el mismo sonido de la s ahora más abajo tenemos algunos sustantivos que para pluralizar no agregamos únicamente la letra s sino que agregamos e s esas dos letras que le agregamos a los sustantivos tienen sonido y sería este de acá ojo que en el inglés nuestra im suena como una e y en este caso es de tal manera pronunciamos ok muy importante entonces recordar que estas dos letras que añadimos al final de los sustantivos se pronuncian con el sonido es vamos a notar muy bien esa diferencia por ejemplo en esta palabra no pronunciamos page sino pages el sonido es al final bien como vemos no es muy complicado para nosotros los latinos pueden pronunciar el sonido de estas dos consonantes llegando al punto número 4 tenemos la sección de hablando y escribiendo ya pasamos por el vocabulario la gramática y la pronunciación entonces llegó el momento de este reto donde vamos a poner a prueba todo lo aprendido hasta ahora que tenemos que hacer por acá tenemos dos imágenes para lo cual para cada una de ellas vamos a hacer una pregunta la pregunta sería qué es o qué son dependiendo si vemos un solo objeto o vemos dos o más objetos pongamos un ejemplo en la imagen número uno estamos viendo varios objetos vamos a preguntar entonces en plural con esta pregunta vamos a ver qué son y vamos a responder de esta manera y vamos a responder de esta manera el sustantivo en plural vamos con la número dos estamos viendo un solo objeto y cuando vemos un solo objeto recordemos que utilizamos esta forma de preguntar what is it y al momento de responder podemos decir it's a o it's an el uso de estos artículos va a depender de cómo comienza la siguiente palabra será consonante será vocal y hasta donde aprendimos vamos a utilizar el artículo a si la palabra que sigue comienza con una consonante y el artículo an si la palabra que sigue comienza con una vocal en este caso es una billetera y billetera en inglés decimos wallet comienza con una w y por lo tanto eso sería una consonante para lo cual usamos el artículo a what is it it's a wallet hacemos lo mismo para los siguientes números hasta la doce usaremos esta si es singular o usaremos esta si vemos más de dos objetos y luego también no olvidemos responder de manera correcta vamos a dar el nombre en español de cada uno de estos objetos para que nos genere dificultades al momento de identificar y responder de manera correcta en la número cuatro tenemos llaves por acá tenemos una tarjeta de crédito aquí una sombrilla paraguas la número siete es un celular en la número ocho son guantes en la número nueve es una cámara en la número diez son lapiceros en la número once tenemos una laptop y en la número doce tenemos una tarjeta de identificación ojo antes de pronunciar la pregunta what is it o what are they para cada uno de estos objetos vamos a pronunciar el número de cada una de estas imágenes por ejemplo vamos a decir de la siguiente manera number one what are they their books number two what is it it's a wallet y así seguimos hasta la número doce que sería number twelve ok letter B what's in your bank or what's in your pocket que está en tu mochila o que está en tu bolsillo vamos a marcar aquí según lo que había en nuestra mochila en clases presenciales a ver llevábamos un celular sí o no ok si no llevábamos lo dejo en blanco y si llevábamos vamos a marcar un check hacemos lo mismo para estos objetos de acá finalmente terminamos con este ejercicio que pone a prueba nuestro oído listen to five conversations write the things or things that they say bien vamos a escuchar cinco conversaciones y vamos a escribir en estos espacios en blanco según el audio ok everybody listen one excuse me miss is this your bag oh yes it is thank you two good afternoon hello we're paul jones and martin smith we have reservations let's see yes rooms 625 and 626 here are your keys thank you thanks three what's that music sorry it's my cell phone oh hi andy four excuse me what's this word look in the dictionary five how much is it twenty dollars is a credit card okay yes of course ahora vamos a completar según el audio que escuchamos excuse me miss is this your bank es este su bolso vamos con el segundo diálogo aparentemente están en un hotel y le entrega sus llaves here are your keys no aquí están sus llaves thank you termina vamos con el diálogo número 3 suena una música ¿no? y le pregunta ¿qué es esa música? y responde sorry it's my cell phone es el tono de su celular en el diálogo número 4 le pregunta ¿qué es esta palabra? y le responde look in the dictionary y finalmente está haciendo un pago por una compra y le pregunta si está bien usar una tarjeta de crédito como medio de pago y le responde yes of course vamos a completar aquí credit card ¿es a credit card ok? ¿está bien una tarjeta de crédito? sí por supuesto de esa manera completamos estos espacios en blanco para complementar nuestro aprendizaje del artículo indefinido que hemos aprendido hasta ahora vamos a resolver estos ejercicios que se encuentran en la sección del workbook what's in your bag este es el título de nuestra lección ¿qué está en tu bolso? ¿qué está en tu mochila? partamos con el primer ejercicio de vocabulario vamos a completar este crucigrama siguiendo los números por ejemplo número uno tenemos lentes y aprendimos que lentes se escribe gracias número dos vemos un reloj y el reloj en inglés decimos watch por lo tanto aquí debemos de completar watch colocamos entonces el nombre de cada uno de estos objetos en estos espacios según el número más abajo tenemos unos ejercicios de gramática y tienen que ver con el uso correcto de estos artículos y recordando utilizamos el artículo a cuando la palabra que sigue comienza con consonante o sonido de consonante y el artículo and si la palabra que sigue comienza con una vocal o sonido de vocal en este caso camera comienza con consonante colocamos el artículo a umbrella comienza con vocal escribimos el artículo am y recordemos también que ambos artículos tienen el mismo significado un o una en la sección b nos pide escribir el plural de las palabras en la sección a un ejemplo en la número uno tenemos a camera una cámara ahora pluralicemos ese sustantivo y siguiendo las reglas se acomoda perfectamente a la primera que donde nos indica que únicamente agregamos la letra s al final del sustantivo y de tal manera queda cameras recuerden no escribimos los artículos cuando está pluralizado el sustantivo por ejemplo aquí en umbrella entonces en este espacio vamos a escribir lo mismo umbrella y vamos a añadir también la letra s porque se acomoda perfectamente a la primera regla de pluralización que hemos aprendido el artículo no lo escribimos únicamente quedaría umbrellas continuamos así hasta la número 10 write questions and answers vamos a escribir preguntas y respuestas recordemos que la lección anterior ya practicamos bastante esto de formular preguntas y escribir respuestas por lo tanto esto ya será como un juego de niños para nosotros vemos la cantidad de objetos y de acuerdo a ello formularemos la pregunta en singular o en plural de la misma manera la respuesta si esto de acá es un objeto preguntamos what is it y al momento de responder utilizamos el mismo pronombre que va en la pregunta it it's a dictionary por acá tenemos dos objetos preguntamos what are they al momento de responder utilizamos el mismo pronombre de la pregunta they're gloves así hasta la número 8 algunas otras palabras que tienen el sonido de la consonante z o s al final como por ejemplo names bags books students buses classes recordemos que estos sustantivos pluralizados el sonido de la es s tiene sonido no es que eliminamos la e y solamente decimos bus class tiene su sonido esa e buses classes está representado por estos símbolos vamos a buscar dos palabras aparte de esta que ya está encerrada en un círculo vamos a buscar dos palabras dentro de esta lista con este sonido de acá es como el ejemplo glasses busquemos sustantivos que terminen en este sonido de es vamos a ver cellphones no termina en el sonido es codes tampoco termina en el sonido es busquemos entonces sustantivos que terminen con este sonido como la palabra glasses bien una vez más pongamos a prueba nuestro oído listen to number pictures one two three vamos a enumerar con números del uno al tres pero primero vamos a escuchar un audio y tratemos de relacionar lo que escuchemos en el audio con estas imágenes one look they're great yes they are but uh what are they they're gloves oh okay yes they are great two excuse me ma'am what's in your bag excuse me my bag yes open your bag please okay a laptop a phone a wallet and pens thank you three hi robert happy birthday is it for me thanks what is it sit down and open it a watch thanks it's great bien con ese mismo audio que acabamos de escuchar completemos también la sección b ok en el primer diálogo mencionaba look they're great yes they are but y completemos aquí con lo que se escuchó en el audio en la número dos también excuse me ma'am completemos lo que se mencionó en el audio para el punto número dos bien vamos a recalcar esta palabra ma'am significa señora ok o madame en el punto número tres tenemos is it for me thanks y también vamos a completar lo que hemos escuchado en el audio en el punto final a tener en cuenta estas palabras y frases para poder pronunciarlas correctamente debemos guiarnos de los símbolos que están al costado de cada palabra o frase como por ejemplo what is it luego tenemos la pregunta what are they ojo al momento de pronunciar este pronombre they lo hacemos con este símbolo ok y este símbolo es un sonido hermano o pareja de este otro símbolo este sonido es mudo y este sonido tiene vibración cuando pronunciamos este pronombre con el sonido de del español posiblemente un nativo de inglés no nos entienda debemos de pronunciar con este sonido es como si rodeáramos la lengua con los dientes de arriba y de abajo y dejamos fluir el aire pero generando una vibración y el sonido de acá abajo también la misma posición solo que es un sonido mudo no genera vibración siguiente palabra sería el verbo tener que sería salir mes señorita ma'am señora Sir. Señor. Great. Genial. Y, por último, la frase popular que muchos la utilizamos cuando alguien cumple años. Happy. No olvidemos ese sonido. Birth. Tiene que fluir el aire. Birthday. Happy birthday.